Presidente Nayib Bukele se presenta en Fox News aquí en los Estados Unidos y hace una entrevista con Mr. Tucker y pues aquí le voy a mostrar a ustedes lo que se dijo ya que hablaron bastante de los cambios que se... Bueno, la entrevista fue bien corta, pero se habló de los cambios que está haciendo El Salvador, así de que usted pues va a ver de cierta manera cómo hay periodistas de que de cierta manera son objetivos y quieren ver qué es lo que está pasando en El Salvador y más importante, pues antes que Mr. Tucker les dijo de que por qué, miren que en el final del video usted va a ver que por qué ciudades como Estados Unidos no copian el modelo del presidente Bukele. Bueno, señores, aquí estamos con el chuchito aguacatero y con Portillito Cuadra que está enojado así de que vio al presidente Bukele viendo allá la entrevista en Fox, está enojado allá peinando la gata como siempre Portillito. Pero entonces, señores, vamos a ver este de lo que se habló y les voy a enseñar más o menos aquí lo que se dice. Bueno, que el primero día es por El Salvador, dice el presentador Tucker, este destaca que el presidente Joe Biden ha elegido criticar a la administración del presidente Bukele, a pesar de que el gobierno salvadoreño ha demostrado avance en su seguridad. Estamos honrados de tener la presencia del presidente Bukele y pues él sabe de que ustedes saben que el presidente Bukele solo le ha dado entrevista a él, a Luisito Comunica también se la dio y pues allá CNN, ustedes saben, Fernando del Rincón, Jorge Ramos llorando porque el presidente Bukele no le da la entrevista y pues presidente Bukele ustedes saben de que no le va a dar entrevista a los llamados chayoteros periodistas que existen, sino que se los va a dar a personas que objetivamente, es que ustedes aquí ven la gran diferencia, la gran diferencia entre un chayotero como está en Univision y CNN, que ellos prácticamente están solamente de un lado y pues vemos a Tucker que pues de cierta manera ha sido crítico de lo que ha pasado en Latinoamérica, pero de cierta manera es objetivo. Entonces el presidente Bukele no le va a dar entrevistas a los que están defendiendo la corrupción, sino que se las da a personas que saben y saben balancear las cosas, ¿me entienden? Entonces, bueno, sigue este el presidente Bukele destaca que desde las prisiones de El Salvador es imposible que los delincuentes se comuniquen al exterior. Algunas personas no saben que El Salvador solía ser la capital de los del mundo. Ahora tenemos en camino ser el país de los más seguros. Lo aseguro aquí, Tucker, ven como, miren como ellos muestran, miren, miren esta, miren, ve, esto es lo que yo tanto le he reclamado a CNN, Univision y Telemundo. Si ustedes tienen los recursos, ¿por qué rayos no hacen estadísticas ustedes? Si ustedes tienen los recursos y tienen el dinero, ¿por qué ustedes no investigan? Miren como aquí Fox News de cierta manera fácilmente habla sobre los homicidios en El Salvador. Dice, miren, desde el 2015, desde el 2015, este, de enero a septiembre tuvimos este 4,938 homicidios, miren, miren lo que un brother, y miren cuando el presidente Bukele entró en el 2019, los homicidios empezaron a bajar hasta en el 2020, este, 2022, como este, se redujo bastante, brother, bastante, bastante la tasa de homicidios en El Salvador, y esto es gracias al régimen de excepción, y que el presidente Bukele empezó a agarrar a todos los mareros, y ahí andan los derechos humanos, diciendo de que Bukele no le está dando pollo a los pobrecitos, que pobrecitos los pandilleros, defendiendo a los pandilleros, ¿quién es tan feliz con el régimen de excepción? El mismo salvadoreño, pues, hizo sus estadísticas. Casa Presidencial dice, a mí me parece que usted, presidente, ha reducido la tasa de homicidios en su país, este, no entiendo por qué otros países no han llamado para que, para que les ayude, y pues bueno, este, aquí les voy a enseñar la parte de la entrevista, bueno, no dice de los países, pero habla de las ciudades, se lo voy a enseñar, dice, con la llegada de Bukele, dice, ahora El Salvador es más seguro que Baltimore, dice, tal vez debemos aprender algo de El Salvador aquí en Estados Unidos, dijo, este, Tucker, y pues bueno, señores, la oposición no faltó, y pues ahí andaba Esperancita, opositor diciendo, ¿quieren saber sobre la entrevista a Borde Bukele? Lo que hace que saber del auge de Tucker Carlson, miren, ve, ya dejen de llorar, hombre, opositores, dejen de llorar, esta mariposita ahí, dejen de llorar, hombre, Carlos Araujo, Zóquela, Zóquela, ustedes tuvieron su tiempo y no hicieron nada, y a ustedes nadie les había entrevista, hombre, ahora Zóquela, ¿me entienden? O sea, no les digo a ustedes de que, ah, saben que me da risa de los opositores, de que cualquier cosa que Bukele haga está mal, o sea, brother, para que este men venga a decir de que no, tienen que saber el pasado de Tucker Carlson, relájense, hombre, que tenga un pasado, ahí déjelo, hombre, pero no les digo de que Bukele no pueda hacer nada, que estos ya andan llorando, no les digo, pues, pa' mal de la oposición, bueno, señores, aquí les voy a enseñar, este, como el presidente se los dijo a ellos mismos, y pues, como el mismo entrevistador se quedó, brother, o sea, es que ciudades de Estados Unidos tendrían que copiar el modelo de usted, imagínate que el presidente Bukele está haciendo ejemplo, ejemplo para que ciudades de Estados Unidos copien el ejemplo que está haciendo él en El Salvador, Salvador, dígame usted que está en California, allá en Los Ángeles, dígame usted que está en Nueva York, sí o no que estamos más fregados que en El Salvador, bueno, estamos hablando del tema de delincuencia, sí o no, dígame si sí o no, no, no se crean allá, hay personas que en El Salvador no entienden, no se crean allá de que aquí en Estados Unidos, no, no, aquí estamos más fregados en El Salvador en el tema de homicidios y de crímenes, de asaltos a carros, estamos fregados aquí, o sea, en El Salvador están bien, créanme, ahora, por eso que hasta un mismo norteamericano como Tucker le están viniendo, pero deberían de copiar tu modelo, y aquí lo voy a enseñar, pues, bye. Actually, if some people don't know this, but El Salvador was actually the murder capital of the world. I mean, we were a lot more dangerous than Iraq, Afghanistan, Syria, you name it. El Salvador was the worst and the most dangerous place to live. It was the murder capital of the world. And now we're on our way to be the safest country in the whole American continent. It's an amazing story. And I hope mayors of our cities, Baltimore, Gary, Indiana, New York City, will call you for advice on how to replicate your successes. Bah, usted se dio cuenta, brother. ¿Cómo lo dijo? Bien, no, brother, el presidente Bukele lo desglosó así. Éramos más, y esto es increíble, brother, y muy, bien poca gente va a creer lo que le voy a decir. Usted que es salvadoreño sabe, éramos más peligrosos que Irak y Siria y que Afganistán, como lo dijo el presidente Bukele. Más peligroso era El Salvador, éramos la capital de la violencia, éramos la capital del crimen. Eso era El Salvador. Usted bien lo sabe, que eran más peligrosos, brother, de 35 a 40 homicidios por día. Y los gobiernos no hacían nada. Entonces, mire cómo Tucker le dijo bien, brother. Sería que bueno que Baltimore, ciudades, le dijo alcaldes, o sea, mayors, que prácticamente viene siendo alcaldes de ciudades, agarren el modelo del hombre, que es prácticamente, desde el principio le había dicho él, de que les había quitado los teléfonos, les había quitado los privilegios a los pandilleros en las cárceles, porque de las cárceles se daban órdenes. Ustedes bien saben que el centro de todo eran las cárceles. Los pandilleros solo se iban a dar una vuelta a la cárcel. Todos nosotros sabemos que los pandilleros solvían a darse una vuelta. Bueno, señores, déjeme saber usted qué opina, sí o no, que el presidente Bukele tiene razón. Bueno, no le tengo que venir a decir a usted, hombre. Si usted es el que más sabe. Todos los que vivimos esto en El Salvador, hombre, cómo nos hicieron leña todos estos gobiernos, cómo nos hicieron leña. Y ahora vienen a criticar a Bukele, que es dictador y todo. No les digo, hombre, pensemos bien, hombre. Busquemos, busquemos superar al país. No como la oposición, que quieren regresar a lo que teníamos antes. Si estábamos fregados antes. Señores, déjeme saber usted qué opina. Gracias por haber visto este video. Pero recuérdese una cosa, que Cristo del Señor está esperando que tú vengas a recibirle aquel chuchito. Aquel chuchito guacatero. Salud.